A partir del miércoles 26 de mayo, los trabajadores del sector público recibirán el pago correspondiente al mes de junio en motivo a la celebración del Día de las Madres. Se empezará con el sector salud, el jueves 27 le corresponderá al sector educación y el viernes 28 al resto de las instituciones, anunció este lunes la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Le pedimos al ministro Iván Acosta hace varios días que viéramos la posibilidad de pagar el mes de junio de manera adelantada a los servidores públicos, de manera que tuviéramos el salario en los hogares y para las familias y para celebrar a nuestras madres en unión familiar, visitándonos, queriéndonos y procurando siempre, siempre esa cultura, afianzar esa cultura nuestra de encuentro, de familia, de hogar, de comunidad. De verdad queremos reconocer el gran esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras de las direcciones de la Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Extraordinario esfuerzo para que recibamos en nuestros hogares y familias el pago correspondiente al mes de junio de manera adelantada para celebrar en grande a nuestras mamás queridas. Somos, todo, amor de madre. Murillo además anunció que se realizarán diferentes actividades en conmemoración al Día de las Madres Nicaragüenses. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.